hola como estar bien bien que estamos haciendo papá ahorita los pollos que siempre se enredan mire como quedan las plantas ajá sí sí ahí se vienen a comer espinaca para crecer fuerte como pollo sí sí y qué tal cómo estamos tranquilo chica eso está bueno que esté tranquilo siempre mantiene tranquilo usted o esta es la primera vez siempre mantengo tranquilo cuénteme ya estamos en el 2021 las clases de este año me faltan todavía 23 días 23 días todavía para volver a clases y lo único que esta vez me toca a mí de lunes y viernes lunes y viernes y siempre a través de a través de la línea a través de la internet pues si uno tiene que ir a la escuela pero si no va el niño a la escuela el día que le toca entonces la recibe por son pero dice a mi mami que no cree que así van a recibir los maestros porque es trabajo doble o sea se van a enfocar en una sola línea usted cuál considera por la porque se van a decidir pues yo digo por la de zoom porque ahí ahí podemos estar tranquilos sólo hay que hablar hacer unas tareas y y las demás y cuál le sale más fácil a los maestros la de zoom o la de las aulas pues la de zoom creo porque como no se conectan tantos niños entonces les terminan más rápido y a usted cuál le gusta más la de la escuela porque porque ahí puedo ir a jugar también puedo bajar a la pizarra que no si lo extraño y a pasar a la pizarra que más extraña pues mi compañero que más a mis maestros también de veras no extraña ir a comprar la caseta y qué tal cómo estaba salud aquí nomás un poquito ronco ronco porque habla mucho sí se desvela mucho está desvelando te mucho mucho celular mucho juego mucho parche y se pone a dormirme a las 10 ajá para las 10 ya es tarde siempre todavía está de un niño tiene que estar durmiendo lo más tarde a las 9 para asegurar esas ocho horas ocho horas y a las 6 está arriba ocho horas ocho horas en los sí es lo que recomienda y van a ser más de la noche no claro la noche tiene 12 horas pero unas tres horas se van ahí en envueltas todavía bueno voy a entregarte voy a entregarte un dinero para que lo entregas a tu mami tú tú siempre le hace esas esas entregas a tu mami verdad cortesía de los esposos cortesía de los esposos mario mario maría correcto como adivinaste ya había la intuición intuición cortesía muéstralo cortesía de los esposos mario maría ese dinerito 500 lempiras le mandan a su señora madre para que se compre algo ya de que se enteraron que estuvo de cumpleaños sí hace cuatro días hace cuatro días va comimos asado en esa celebración yo comí doble a qué bueno sí bueno entonces lo manda don mario doña maría para que se lo entregue a su mamá ya que su mamá pues no le gusta salir en cámara pues entonces aquí está rinardavi que si es pelis para salir en cámara verdad así es que sus agradecimientos para don mario doña maría muchas gracias esposos mario y maría por estas 500 lempiras que se los mandan a mi madre por el día de su cumpleaños y que dios me los bendiga me lo cueste ni que cumplan muchos años más de vida muchas gracias invitados a venir por acá pues cualquier día lo vamos a tener con las manos abiertas y cuál va a ser la invitación que les va a hacer ustedes la primera invitación cuando lleguen por acá pues que vengan aquí y que también vayan a la casa para que la mire sólo eso ahí si vienen con hambre y bueno bueno perfecto bueno river entonces un gusto verdad haber conversado contigo y pues ahí nos hace el favor ahí de entregarle ese dinerito a tu mami y les das muchos saludos a nombre de los esposos mario y maría gracias gracias misión cumplida esposos mario y maría aquí la entrega entonces dios bendiga honduras y es una bendiga a todos ya todas él en todas partes amén el gordito y unión 504 les dice hasta un próximo vídeo hasta una próxima transmisión mientras tanto dios bendiga honduras y dios nos bendiga a todos ya todas en todas partes hasta un próximo vídeo del enlai y suscríbanse